WTF, una luz? esto que es? vamos a la luz vamos a la luz, WTF no, como la voy a marcar si no se donde esta la luz hay que seguirla hay que ir a la luz como que no hay una luz mirala, yo veo una luz ahí hay una luz amarilla para arriba, para el cielo o es un bug no, si, si hay un contador un contador del evento final WTF, evento final de Fortnite chaval mira, mira, mira si, si, míralo, mira, hay cosas aquí WTF, evento final de Fortnite otra vez claro, claro, porque no pasa nada no pasa nada, que hay que hacer aquí 4 días, 2 horas, 17 minutos que pasa aquí? hay un cofre tengo que cogerlo no fuera de aquí todos irse casi he eliminado uno soy buenísimo ya, ya, pero hay una luz, un contador 4 horas, 4 días, 2 horas se han ido, se han ido todos se han ido todos mira, hay unos lobbies por nada, chavales nuevo evento del Fortnite dentro de 4 días 2 horas, 16 minutos que va a pasar, no lo sé, pero hay nuevo evento otro, otro crack aquí y cuidado con caer aquí porque no bueno yo me he ido me he quedado sin bala, vámonos bueno, chavales, nuevo evento del Fortnite os leo en comentarios si creéis que va a pasar algo algo crack madre mía, esto ah, no podemos pelea, vamos a por él que me está viendo los... esto es un vídeo para youtube maldito, maldito, huye F